Toma protesta el primer vicefiscal anticorrupción de Yucatán, José Enrique Goff. Con 24 votos a favor y uno en contra del partido Morena, fue ratificado al cargo por los diputados locales y aseguró que el peso de la ley será igual para todos. Darle la plena seguridad a la sociedad de que no habla ninguna denuncia por el delito de corrupción, que no quede sin ser investigado y en su caso sin que sean afrontadas las consecuencias legales por parte de los servidores públicos. Este cargo que ocupará por siete años fue avalado después de oír las voces de las bancadas que integran el Congreso local. Es la de alguien que es ajeno a los partidos políticos, un elemento clave para el cargo, en virtud de que se busca garantizar la mayor autonomía posible a alguien que cuenta con las facultades para investigar a las autoridades emanadas de cualquier corriente o de cualquier ideología. Tenemos que dejarlo muy claro, la bancada de acción nacional ha escuchado a la sociedad civil organizada. Sin duda, hubo voces que opinaron en contra de este nombramiento, pero también hay que decirlo con toda claridad, fueron más, muchísimas más, los que opinaron a favor. Sin embargo, algunos diputados afirmaron que hizo falta tiempo y propuestas para designar este cargo. La decisión del Ejecutivo Estatal para trasladar al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Icatán, José Enrique Goff, al encargado de Vicefiscal Anticorrupción, da un nuevo revés político a la sociedad que espera impaciente el feroz combate a la corrupción. Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política solicitó al vicefiscal trabajar apegándose al Estado de Derecho. Exhortar al nuevo vicefiscal a que se conduzca con transparencia y estricto apego a la ley. Y por supuesto también estaremos pendientes en todo momento de lo que realice, de su actuar como vicefiscal anticorrupción. La próxima tarea del nuevo vicefiscal anticorrupción de Yucatán será analizar quienes integrarán su equipo de trabajo.